Extravagante adoración Ante el trono Ángeles volando mientras cantan santo Espontánea adoración Dentro del cuarto Hombres postrándose mientras cantan santo Es la atmósfera Del cielo en la tierra El velo ya no nos separará Y todo el universo Soñó en un canto Que para siempre vamos a adorar Tú eres santo Santo Tú eres santo Santo Señor Tú eres santo Santo Tú eres santo Santo Señor La puerta se ve La abrigo a cielos Y te encuentre A la sala del trono Que tendré En mi lugar secreto Eres bienvenido Eres bienvenido Tú eres santo Santo Tú eres santo Santo Señor Tú eres santo Santo Tú eres santo Santo Señor Tú eres santo Santo Señor Tú eres santo 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 Tú eres santo Santo Señor Santo Señor Santo Señor La puerta se ve Y abrí los cielos Y te traté en fe A la sala del trono Tú eres santo Tú eres santo Santo Es santo Santo Señor Tú eres, tú eres santo, tú eres santo, santo Señor. Él va a ser, y a mí nos quedan, te parten de la pasada del mundo, que entre el Rey, en mi lugar secreto, eres bienvenido aquí. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor. Ven y llenos de lugar, en tu presencia quiero estar, lleva mi corazón a reconocer que tú eres Señor, tú eres Señor.